...te acompañan donde quiera que te encuentres. Y como dijimos antes de la pausa en el sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo, está hay desesperación e impotencia debido a que las calles de esa zona están inundadas y en estado de deterioro las autoridades municipales se hacen de la vista gorda. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles al respecto, veamos. Cada vez que se registran aguaceros en la capital es un grave dolor de cabeza para los residentes de Brisas del Este, ya que las calles de esa zona se vuelven intransitables. El estado actual de las calles de ese sector ubicado en el municipio de Santo Domingo Este alcanza un nivel de deterioro tal que las guaguas y motoconchos no quieren entrar al mismo. Y la carretera de nosotros está intransitable toda, no tenemos por dónde caminar, ya los carros no encuentran por dónde entrar. Hacemos un llamado especial a lo que son las autoridades o al alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Este, Juancito de los Santos, que por favor se apiaden de lo que son las cuatro entradas de nuestro sector de aquí de Brisas del Este, ya que tenemos varios meses totalmente incomunicados. La situación tiene a los moradores de Brisas del Este a punto de tirarse a las calles nuevamente hasta ser escuchados por el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, y por el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, mira cómo estamos en esta situación que casi no podemos caminar con los niños, la calle está muy afectada, el barrio completo está afectado. Todas las entradas están dañadas y las autoridades no hacen nada, no sé, hemos hecho huelga, hemos reclamado, hemos ido a los sitios que tenemos que ir y no hacen nada. Desde hace varios años han realizado un sinnúmero de protestas, manifestaciones y otras actividades contempladas en un plan de lucha, cuyo único objetivo aún no ha sido cumplido y por lo visto las autoridades no tienen empeño en que se resuelva. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.